Dile a tus padres Que mi cartera tiene aún ese aroma nuevo Dile a tus padres Que no puedo llenarte de pura tapicería O comprarte una casa en la quinta avenida Dile a tus padres Que no tengo un auto de primera gama Que hasta rechina el colchón de mi cama Que todo lo que tengo que es poco Es tan poco que es para ti no es todo Que todo lo que tengo que es nada Es tan poco que a ti si te alcanza Y no necesitas de piernas o joyas Para refusar mi boca a tu boca Porque el corazón no tiene precio Ni mucho menos el amor Dinero Dile a tus padres Que mi intención no es destruir tu vida Que los escuché hablando en la cocina Dile a tus padres Que no hay título colgado en mi pared Ni ganas de tenerlo Ni de ganas de carecer Dile a tus padres Que realmente te importa un carajo Si quieren de candidato A qué lujoso empresario Dile a tus padres Dile a tus padres Que ya no me vean tan jodido Que uno no es pobre Por tan solo no ser rico Que todo lo que tengo que es poco Es tan poco que para ti no es todo Que todo lo que tengo que es nada Es tan poco que a ti si te alcanza Y no necesitas de piernas o joyas Para refusar tu boca a mi boca Porque el corazón no tiene precio Ni mucho menos el amor Dinero